Le damos la bienvenida al entrenador Roberto Justo, también a uno de los jugadores, Matías Iminato. Primero que nada, felicitaciones. ¿Cómo están? Hola Hernán, todo tranquilo, la verdad que contentos. Ahí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, nada, contentos. Buenas tardes a los dos. La verdad muy contentos, porque se trabajó todo el año y por el objetivo que siempre nos planteamos. Bueno, primero felicitaciones, realmente los felicito. Hicieron una gran campaña, tuvieron que esperar a los próximos rivales. Fue duro. ¿Qué destacan de este torneo? La verdad que en lo personal destacamos por ahí la actitud, la entrega, el compromiso que tuvo todo el grupo durante todo el año. Fue muy bueno. Los chicos fueron todos los días los entrenamientos y la verdad que creo que se lo merecían. Si bien no es merecimiento el fútbol, se esforzaron todo el año. Mati, cuando le tocó quedar afuera con Deportivo por penales, ¿usted en algún momento pensaba que se le escapaba? ¿O ya teniendo las dos posibilidades que tenían, estaban un poco más tranquilos? No sé si tranquilos, pero creíamos y confiábamos en nosotros que íbamos a lograr el objetivo y que si nosotros jugábamos el fútbol, como lo hicimos durante todo el torneo, íbamos a quedarnos con el campeonato. ¿Y la final? ¿Cómo se vio el último partido? Porque bueno, tuvieron que arrancar perdiendo, después lo empataron, lo empujaron, lo tuvieron para ganar en los 90 minutos. ¿Y los penales cómo se vio? Bueno, la final, primero perdimos la primera, donde yo creo que en ese partido sí fuimos superados o no jugamos muy bien nosotros, pero el segundo partido en cancha nuestra sabíamos que si jugábamos, como te repetía hoy al fútbol, íbamos a ganarlo. Nos tocó arrancar perdiendo por un error nuestro, marcamos muy mal, y después arrancamos a jugar y yo creo que merecimos ganarlo antes que los penales. Y en los penales, bueno, se sufre, son inmirables, pero nada, dijimos que íbamos a patear con confianza y seguros. Perdieron el primer partido de la final. ¿Cómo se prepararon durante la semana para el segundo partido? ¿Sabían que tenían que ganar sí o sí para poder quedarse con este campeonato? Y la verdad que fue una semana muy linda, porque como te digo, veníamos de jugar 10 partidos durante todo el año, donde fuimos invictos, donde creo que nos quedó un solo rival sin poderle ganar, que es deportivo, empatamos los 3 partidos y perdimos por finales justamente en el Petite, en semifinales. Y después nos tocó perder el primer partido todo el año, que fue la final con Boca. Así que bueno, tuvimos una semana donde día a día fuimos repasando lo que fue todo el año, donde intentamos tranquilizarnos, charlar y saber que íbamos a jugar en nuestra cancha y que teníamos mucho espacio, donde nosotros hicimos un año donde supimos jugar, cancha que nos tocaba, cancha que planteábamos, una forma. Así que bueno, siempre con la idea de jugar y bueno, pudimos sacar el partido adelante. Robert, ¿cuánto se tuvo que...? Bueno, recién lo decías, un poco, pero en lo anímico, más que en lo futbolístico, la última final, porque bueno, era a matar o morir, más allá de que vos corrigieras algunas cosas, ¿era más trabajar en lo anímico, que los chicos no se vengan abajo? Sí, sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Creo que esa semana es totalmente distinta. Por ahí jugar una final no se da todos los años y Atlético por ahí tiene esas chances. Era una chance que no se podía escapar, era nuestra cancha y bueno, nos toca arrancar con el resultado adverso, perdiendo. Y bueno, nada, por ahí en el segundo tiempo entramos a buscarlo por los espacios que ellos dejaban. Así que nada, pudimos llegar al empate y cerca de llevarlo. Estuvimos tres jugaditas muy cerca de terminar el partido y bueno, después en los penales nos tocó a nosotros. Robert, te quiero hacer una pregunta. Tenés varios títulos como jugador. ¿Qué significa para vos un título como entrenador? Y la verdad que no sé si me siento entrenador, justamente. Ese es el tema. Yo todo el año con ellos siempre le recalcaba que me sentía un compañero más que nada, que por ahí es difícil estar de ese lado, si bien cuando tenés que tomar decisión y demás son todos compañeros y hay una parte humana después. Yo creo que en el fútbol es fútbol y no pueden jugar todos, pero bueno, es difícil. Contento, pero creo más que nada que no sé si soy un director técnico. Si no, más que nada me considero un capitán, pero sin la cinta, digamos. Creo que ese fue mi objetivo en el año. Creo que para ser técnico se hace falta un montón de cosas. Mati, ¿qué partido los marcó como grupo? Que ustedes dijeron, bueno, después de este partido, dijiste, ah, bueno, ahora sí, estamos para pelear o para ser campeón. Me parece a mí que desde el minuto cero, pero un partido donde nosotros dijimos va a ser nuestro, es con Agropecuario, bajo la lluvia, que íbamos poniendo 2 a 0. Y el segundo tiempo, Agropecuario no pasó la mitad de la cancha. Lo llevamos por delante, lo empatamos en el último minuto, viste, algo épico con la lluvia y demás. Y ahí nos miramos y dijimos, tiene que ser nuestro, va a ser nuestro. Y bueno, ahí le permitió, si no me equivoco, estar primero, terminar casi primero. Y ahí, con ese punto que sacamos ahí, ya nos aseguramos, sí, terminar primero, claro, porque después Agropecuario pierde. Y nada, ahí le sacamos la diferencia. Robert, también fue una base plenamente de juventud desde muchos chicos. ¿Pecaron en algún momento la juventud? Porque, bueno, otros equipos por ahí tenían un poco de experiencia, tal vez para cerrar los partidos, para no desesperarse en momentos clave de los partidos. Creo que no, o sea, experiencia, teníamos algunos puestos. Creo que Brian Edema, el capitán, Chile, era el jugador con más experiencia dentro del plantel. Fue una pieza fundamental. Y después tuvimos, Hernán, te lo digo en días, porque siempre jodíamos con eso, 203 días invictos. Creo que para una reserva es muchísimo. Si bien, algunos partidos sí se nos complicó, podíamos haber cerrado y no podíamos concretar. Eso también, por ahí pasa al tema del entrenamiento. Creo que en el día a día se puede mejorar y hay veces que, bueno, se hace difícil. Por ahí, como te digo, esto es amateur y cada uno tiene algunas cosas, por ahí un día tiene que hacer otra cosa. Y ahí hay que entender al jugador. Por ahí nos puede estar todo lo de entrenamiento. Y, como te digo, la reserva por ahí, vos sabés, es el equipo que acompaña a la primera, es la verdad. Y hay veces que no se puede trabajar completamente. Pero, bueno, son todos excelentes jugadores y eso hace mucho más fácil las cosas. Mati, ¿qué significa para vos ponerte la camiseta atlético y salir a defenderla? La verdad, un orgullo. Es algo que hago desde los tres años y nunca dejé de hacerlo. Y, bueno, ya a medida que pasa la categoría, te vas haciendo más grande, vas sabiendo qué es, vas aprendiendo la importancia. Y, nada, te das cuenta cuando vos entras a la cancha y todos los equipos, el equipo que quieren ganarle, es a vos. Y, ahí también, te decís, che, es algo grande porque le preguntás y al que odian todo es atlético, al que le quieren ganar es atlético. Entonces, la verdad es un orgullo y me gusta mucho representarla. ¿Y cómo fue esa semana? Porque, bueno, vos jugando para un lado y tu papá dirigiendo para el otro. ¿Cómo fue esa semana? La verdad que fue, la primer final, nosotros comíamos en el club y ya, tipo, día y media, viste, mi viejo me miraba, yo lo miraba, nos reíamos. Así que me fui tempranito para el club. Y después, la segunda, nada, tranquilos, no nos cargábamos, no nos decíamos nada. Pero, nada, por un lado, al fin del partido íbamos a estar los dos contentos, por uno o por otro, así que, nada, se vio un poquito tenso, pero bien. ¿Acá el técnico pedía algún datito, algo, más o menos, para...? No, ya nos conocíamos, nos hemos enfrentado un par de veces. Hemos jugado amistosos dos, hemos hecho como seis veces. Y además siempre me fue a ver a mí, cuando él lo dirigía me iba a ver a mí y ya, datos, formación no iba a tener. Robert, la última de mi parte, si bien hubo jugadores que fueron importantes en la primera ronda para vos, como Alejo Jerez, como Tommy Domínguez, pisaron primera y hoy se consolidaron. ¿Eso también te da orgullo decir, bueno, yo los tuve, los puse y hoy están jugando en primera? No, no, no creo que sea mío el mérito, creo que es de ellos, son jugadores que se tomaron con mucho compromiso todo el año y quedó demostrado. Ahora están jugando en primera y son jugadores importantísimos en primera, así que es puro merecimiento ellos, yo solamente los puse, digamos, pero no, son chicos y tienen muchas condiciones. ¿Y cuánto tuviste que pelear para que te lo jaren un que sea un ratito? Un montón, un montón, peleé un montón, pero bueno, Marco entendió que no, así que bueno, como te digo, la reserva siempre acompaña a la primera y hoy la primera está jugando una distancia muy importante, así que nada, tienen que representar al club de la mejor manera siempre. Les puedo hacer una pregunta, ¿no se consideran que se le da mucho más valor a la primera que a la reserva? Sí, sí, sí. Pero desde lo que es comunicativo, informativo, todo. Sí, sí, exacto. Yo creo que la reserva es una categoría por ahí que no tiene tanta importancia y faltaría un poco más, sí, hay que darle un poco más de... Porque ahí está la formación donde salen los jugadores para primera. Exacto, exacto, de donde tienen el roce para llegar. Por ahí las divisiones le dan la formación, inferiores, pero la reserva le da ese roce que al jugador por ahí le falta. Chicos, le agradecemos por estos minutos, por estar con nosotros, para expresar las sensaciones de haber salido campeón, felicitaciones nuevamente y bueno, a esperar el 2022. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias y quiero desearle suerte a todos los compañeros de primera que ahora tienen que jugar la final y nada, ahora se están entrenando en este momento. Exacto. Exacto.